Arte en corto, cultura en movimiento. Basada en un suceso real donde el deseo y la soledad sobrepasan los límites, la puesta en escena Un Acto de Comunión cuenta la historia de un hombre que por medio de internet contacta a otra persona tras ver su anuncio en el que se ofrecía a ser comido vivo. ¿Se consumará o no un acto de canibalismo? A través del proyecto Siqueiros, el INVAL conmemoró en su 46 aniversario luctuoso a David Alfaro Siqueiros, uno de los grandes exponentes del muralismo mexicano quien se dedicó a experimentar e innovar el arte hasta volverlo público. Sus aportaciones a la enseñanza, sus obras y espacios son un legado para las artes en México. Segismundo, encerrado en una torre, tiene la interrogante sobre si su vida es ficción o realidad, ya que solo cuando sea capaz de reconocerse a sí mismo, podrá vivir en libertad. El protagonista de la obra La Vida es Sueño mostrará una reflexión de cómo todo puede cambiar en un segundo y lo importante de luchar por nuestros ideales y ambiciones. A cien años de su natalicio, se recuerda a Chava Flores, uno de los artistas mexicanos más versátiles. Sus crónicas musicales impregnadas de ingenio, estilo y fin humor, protagonizadas por la Ciudad de México y sus habitantes, continúan siendo en pleno siglo XXI un reflejo de esa sociedad mexicana que describió a través de sus canciones. Precursor y máximo representante del primer movimiento literario hispanoamericano, el nicaragüense Rubén Darío fue un poeta, periodista y diplomático de gran renombre, quien plasmó en sus primeras obras la mezcla de lo tradicional y del romanticismo, hasta la publicación de Azul, donde da vida al modernismo. Con 37 años de creación, el CENIDI Danza José Limón refrenda su compromiso de recuperar, conservar, preservar, investigar y difundir el patrimonio dancístico de México. El centro cuenta con más de 30 colecciones y fondos documentales de personalidades de la danza, además de una videoteca, fototeca y diversos archivos. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!